¿Cuál es la historia de Rocío Flores? ¿A una casa nueva? ¿A un piso? ¿Cuándo viene el divorcio? Pues hasta donde yo sé y lo que me sigue diciendo el entorno más próximo de la familia, de la que es una familia, de momento no hay divorcio. No tienen intención de firmar de momento papeles. No sé si más adelante lo harán o no. No están pensando solamente en el bienestar de los hijos, sobre todo de David, porque Rocío es independiente, aunque está muy, muy, muy pendiente de ella en este momento, y de la niña que es menor. Y en eso están.